Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío lo jures te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenas y sus coronas de oro, brinden ante el trono del cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra dañada de tu lumbre, ante ti que has ido, que eres sí, Señor. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplada. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, creemos en tus obras, en cielos, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.